Hola, bienvenidos a la asignatura de Marketing Público. El Marketing Público, o también llamado Marketing de los Servicios Públicos, es para algunos una derivación del Marketing Político. Para otros estudiosos, es solamente aquel área del Marketing cuyo objetivo es conseguir una mayor cercanía entre los administradores y prestadores de servicios y los ciudadanos. En todo caso, alístate a descubrir este y otros conceptos del mundo del Marketing que serán desarrollados en la siguiente asignatura. ¿Sabías que el Perú cuenta con 34 empresas públicas, sin contar las municipalidades? Y conocías que en nuestro país ya invierte dinero en 16 empresas del sector electricidad, 5 financieras, 2 empresas de hidrocarburos, 5 empresas de infraestructura y transporte, 1 empresa de agua y exagüe y 5 empresas de diversos servicios. Mi nombre es Gino Márquez Álvarez, licenciado en Ciencias de la Comunicación con estudios de maestría en Comunicación y el uso de tecnologías de la información. Soy consultor en comunicaciones para distintas empresas privadas, principalmente en la planificación de proyectos de comunicación. He sido gerente general de la empresa consultora Minimedia Consulting, así como consultor en relaciones comunitarias de la empresa Viceversa Consulting SAC. He sido jefe de proyectos de la empresa consultora Tormuz, empresa dedicada a generar soluciones científicas en el campo de la comunicación estratégica y la responsabilidad social. He sido jefe de proyectos para el estudio del proyecto de modernización de la refinería de Talara para Petro Perú, la primera empresa del país. Prepárate para desde hoy ofrecer mensajes personalizados y especializados. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender. ¡Bienvenido!